Vamos con la información, Leila nos sigue acompañando desde el puerto privado, donde esta importante carga continúa. De hecho, los trabajos se van a retomar mañana, esta primera, más de 2.400. No se descarta, escuché en tu vivo, Leila, que podrían ser más kilos de cocaína. Adelante. Carlos, 2.400 es de lo que hablaba minutos atrás, horas atrás, el director de ingresos tributarios. A esta hora se actualiza, y de hecho ya pudimos ingresar también al tinglado aquí del puerto privado, 413 kilos de cocaína encontradas en estas bolsas de azúcar que ya ven ustedes. Hasta el momento, un contenedor, el que fue revisado, ahí verán ustedes esta carga, esta carga que está ubicada sobre estos palets que estaban evidentemente dentro de estos contenedores. Este contenedor ahora se terminó con el primer contenedor y para confirmar nada más, para reiterar la carga, más de 4.000 kilos de cocaína hasta el momento que estaban mimetizados en bolsas de azúcar que tenía como destino el puerto de Amberes. Lo veía hace un minutito nada más, era el CAN antidrogas que estuvo trabajando también en este operativo, ya de hecho se lo llevaron para descansar seguramente teniendo en cuenta las horas también de trabajo que tuvo el CAN antidrogas en este procedimiento que continúa hasta ahora. funcionarios de la Senat, también del Ministerio Público, de la ADNIT que continúan en este lugar sellando, lacrando lo que tiene que ver con esta incautación en este puerto privado aquí en Ceballos Cueva. Sí, estamos viendo. A ver, ¿hay todavía contenedores pendientes? Yo lo escuchaba hoy a esta tarde contigo, Ascuera Uruguay, decía, mira, como que sabiendo de que probablemente encuentren más cocaína, ¿hay más contenedores pendientes de revisión, Leila? Hay todavía tres contenedores, Carlos, tres contenedores, son cuatro en total, es el primero recién el que terminó de ser revisado, entonces con este se culmina esta noche y con los otros tres se va a continuar el día de mañana, tampoco sabemos si es que mañana se va a terminar ya con este trabajo, así que imagínate, Carlos, la cantidad que fue encontrada, la cantidad de droga que fue encontrada en este contenedor, si es que los demás contenedores también están contaminados, de hecho, ahora ya hablamos prácticamente de una carga histórica con estos cuatro mil kilos, pero si los demás contenedores están también contaminados, que hay una alta probabilidad, evidentemente este número va a ser ampliamente superado nuevamente. También importante recalcar que esa carga no se va a quedar ahí, no va a pasar la noche ahí, Leila. No, la carga va a ser trasladada a la base de la Senat, es al menos lo último que nos había mencionado, que nos había mencionado también el director Oscar Orué, cuando nos hablaba de más de dos mil kilos, ahora estamos hablando de más de cuatro mil, entonces entendemos que ese va a ser el procedimiento según lo que nos dijo el director, que la carga va a ser trasladada hasta la base de la Senat, así que seguramente se va a realizar ya también todo ese procedimiento logístico para el levantamiento de la incautación y por ende el traslado también, que seguramente nos imaginamos que va a ser también evidentemente con mucha seguridad teniendo en cuenta esta importante carga realizada y que tenía como destino, decíamos, Bélgica. Bueno, presumo también que la policía va a acompañar, aquí se debe desplegar un sistema de traslado minuciosamente cuidado, teniendo en cuenta esta importante carga, más de cuatro toneladas, un contingente de uniformados, presumo de la Senat, como también de la policía para resguardar esta carga hasta las oficinas de la Secretaría Nacional de Antidrogas y también un fuerte custodio de uniformados fuertemente pertrechados para cuidar el resto de los contenedores que todavía mañana van a ser chequeados para que no haya ningún tipo de intento de sustracción de mercancía. Exactamente, Carlos, y entiendo que van a ser convocados, hasta ahora en realidad no estoy viendo una fuerte convocatoria, al menos de la Policía Nacional, sí estoy viendo un par de oficiales de la Policía propiamente, no sabemos si es que van a ser convocados en los próximos minutos, en las próximas horas para el momento en que se haga el traslado, pero sí, varios agentes de la Senat que evidentemente están rodeando también este lugar. Una zona, te digo, Carlos, la carga, si bien está bajo el tinglado, es una zona, estamos rodeados prácticamente de Lodasal, hablamos de la ubicación específica donde estamos en este momento, entonces entendemos que muchos vehículos tampoco se están acercando a este punto porque corren el riesgo de quedar varados en el barro, entonces vamos a ver cómo hacen también ese traspaso, digamos, de la carga a los camiones para ya el traslado a la base de la Senat. Mientras, ahí estamos viendo, continúa el trabajo de los funcionarios para el lacrado, el sellado de estas bolsas, bolsas de arvillera, donde se encontraba esta carga de cocaína. Bueno, importante reiterar, el primer contenedor ya fue revisado por completo, ya no hay nada que sustraer de ese primer contenedor estos más de 4.000 kilos y mañana, muy temprano, van a retomar con los otros tres que también tendrían esa carga de, entre comillas, azúcar, que todavía no se sabe si está o no contaminada también, esa carga. Exactamente, Carlos, y datos actualizados que ya nos proveían exactamente 4.013 kilos de cocaína que fueron incautadas en esta bolsa de azúcar, e incluso cocaína que está contaminada o que fue mezclada también con la azúcar, propiamente, Carlos, para que de esa manera pase desapercibido por los escáneres y aparentemente ese objetivo se logró, Carlos, porque detectaron y confirmaron, porque de hecho ya venían arrastrando una investigación que se pretendía hacer este envío de droga a Bélgica, pero la revisión se hizo y la confirmación de la carga se hizo de forma manual, por decirlo así, revisando bolsa por bolsa, no es que fue detectada por los escáneres. Ya, ¿qué decían las autoridades? Porque el fiscal general también acompañó de cerca este procedimiento sobre sospechosos, hay demorados, hay gente en la mira, es una carga de una empresa que habitualmente exportaba azúcar a países europeos, esto fue contaminado en algún sitio. ¿Qué más se sabe respecto, Leila? Bueno, mucha información sobre eso todavía no está queriendo dar, porque el único con el que hablamos hasta ahora y del que tenemos información oficial, más allá de los datos que nos fueron proveyendo, fue del director de ingresos tributarios, Óscar Orue, quien fue el que salió a conversar con nosotros, decía que sí, que ya se tienen los datos de los empresarios de esta empresa, la que se dedicaba al envío, en este caso de esta carga que de hecho hacía envío habituales de azúcar, es lo que nos mencionaba, pero datos que todavía se tienen en resguardo, pero hay que decir que ya fueron proveídos también al Ministerio Público. Otra cosa que nos decían, que nos mencionaba el director, es que aparentemente hay una persona, sería una mujer aparentemente demorada, no quería dar todavía él el título de una persona detenida, porque decía que no le correspondía, pero aparentemente hay una persona demorada también al respecto de este caso, así que eso iremos confirmando también conforme vayan pasando las horas, conforme se tenga investigación también de parte del Ministerio Público, por ejemplo, cómo es que finalmente se llegó a esta incautación, porque se ha hablado de un trabajo ya más de tres meses con colaboración internacional, incluso por la intención del envío a Bélgica, entonces informaciones que van a ir ampliando ya conforme vayan pasando las horas, y conforme se vaya haciendo también la revisión de los demás contenedores, un trabajo que se está llevando adelante de forma interinstitucional. Ya, ¿algún representante legal, alguien en representación de la empresa exportadora de azúcar cuya carga habría sido contaminada, Leila? Hasta ahora todavía no pudimos conversar con nadie, de hecho, si aleja un poco la imagen también del Zoom, nuestro compañero Alejandro, para que ustedes tengan una idea nada más de la distancia más o menos a la que estamos, hablamos de unos 20 a 30 metros aproximadamente de lo que es el procedimiento en sí, Carlos, así que hasta ahora todavía no pudimos hablar siquiera con representantes tampoco del puerto o de la empresa que se encarga de realizar el envío, tampoco con agentes del Ministerio Público, la fiscal Elba Cácer, el fiscal Alejandro Cardoso, quienes están llevando adelante el procedimiento. Bueno, por lo que veo, esto va a continuar, no es simplemente pesar, bueno, volvemos mañana, esto va a continuar todavía por lo menos algunas horas más y presumo que la Fiscalía también dará algunas declaraciones primarias, por cierto, sobre esta importante incautación, probablemente la más importante en los últimos años. Exactamente, Carlos, y entendemos por la magnitud de esta incautación que solo es lo que tiene que ver con el pesaje hasta ahora, de más de estos 4.000 kilos de cocaína, el procedimiento va a continuar en lo que tiene que ver, decíamos, con el lacrado, con el traslado a la base de la Senat y seguramente otros procedimientos también. Solo refiriéndonos a lo que tiene que ver con un contenedor prácticamente toda esta noche y ya mañana los demás contenedores. Bien, perfecto, Leila. Leila, vamos a estar pendientes por ahí si algún representante de la Fiscalía se acerca a los medios, está eso, perimetrado, la distancia suficiente para no interrumpir ni intervenir en este procedimiento que continúa por parte de la Senat, ingresos tributarios, agentes del Ministerio Público, y ni bien tengamos alguna novedad o alguna versión oficial, vamos a estar ahí contigo en vivo y en directo. Gracias, Leila.